Ya estoy lista para irme comenzando mi viaje a Lima. Me estoy despidiendo acá de mi casita, donde vivo. Acá ya están mis maletas. Estoy lista ya para comenzar mi viaje. Primero Lima y luego Bogotá. Que todo me vaya bien. Estamos saliendo del aeropuerto de Bogotá, llegada recién. Somos once, once veritas que llegamos felices y contentas. Este es el hermoso aeropuerto de Bogotá. El Dorado, ¿no? El Dorado, Bogotá, El Dorado. Está entrando Zuli y Doris en la habitación del 509 en el Hotel de Hacienda Centenario. ¡Bravo! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas por el señor Hai! ¡Bienvenidas! ¡Buenos amigos desde hoy! ¡Bueno, gracias! ¡Muchas gracias por su atención! ¡No, señora! ¡Ay, grata, un punto! ¡Con mucho gusto! ¡Que disfruten su estadía! ¡Cualquier cosa con mucho gusto! Creo que no he puesto el frutin mar. ¡Ah, sí, ahí está! ¡Ah, perfecto! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Ya! 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 ¡Bueno, este sitio por donde vamos! Esto se llama el eje ambiental, esta calle por donde vamos. Imagínense que cuando Bogotá se fundó, Bogotá se fundó en el año 538, y todo esto era un río, antiguo de este artículo Juan Francisco. Y yo creo que estoy en el hotel estético. Sonia va a traer este el pico, la nuestra guía. Buenos días. Somos son. Mira que bien que se goza, ya que me tiene cólera y amigas. ¿Más cuáles le van a dar? Sí o sí. Y dando gracias a Dios que estamos acá. Finalizamos la subida al pueblo Montserrat. Esta es la laguna de las Ocuerzas. Una laguna que está llenito de ofendos de oro. El que iba a agarrar para ser el jefe, venía acá y pegaba todo el oro. Buenos días. Estamos acá con el fondo de la música de acá, de los chamamis. No, en muchos días. No. No, no. ¡Suscríbete! 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 El primer edificio que existió ahí y construyó en los años 1800 fue un centro policial Imagínense que el dueño de un negocio tuvo un seguro de vida y después de un tiempo mandó a enseñar el negocio pero él no tenía planeados que él se encontrara de ese negocio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campana! Muy, muy bonito. Veanla aquí con la piscina. Todo está muy lindo. Muy, muy lindo el hotel. Muy fresco, muy amplio. Y no debe adorar. Está muy bonito. Esto es en el lobby del hotel donde nos estamos hospedando. En San Andrés se llama Sol Caribe. Sol Caribe Campos. Que es un hermoso hotel. Y aquí estamos esperando para irnos ya al rico almuerzo. Hasta luego irnos de parcela. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos esperando para abordar el viaje a la bahía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá estamos todos el grupo felices y contentas de este rico paseo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!